que tal amigos como estan? pues en esta ocasión les voy a enseñar algo de las actualizaciones de hoy es un video de locos, hoy es un video donde vamos a platicar, parece que en nuestro proyecto Caninus va super bien, hay actualizaciones de ello, nuestros saquis ya están empezando a copular ya están despertando, hay algunos que todavía siguen dormidos, pero ya están despertando entonces eso, me encanta, les muestro un poquito de los carpets que tenemos y ya metí a las dracainas en el nuevo terrario, espero que me den el visto bueno, de todas maneras a este terrario le voy a agregar troncos, plantas, etc, etc, pero ya el led que faltaba ya está, ya todas maneras ya las tenía pero ya se puede ver medianamente decente, la iluminación arcadia buenísima, entonces amigos vamos a arrancarnos con este video y como siempre, vamos a bichar miren como quedó el terrario miren, si tiene bastante espacio y la iluminación si está muy cañona miren, acá tenemos a esta hembra, esperemos no se ponga muy 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 nerviosa aquí está la hembra obviamente este es uno de los mezcladores de cemento el más grande o sea, en uno de estos cabía Kraken para que se hagan más o menos una idea de qué tamaño iluminación, pues estamos usando lo que actualmente es lo mejor el UVB Arcadia de los Luminize que vamos a hacer un video de opinión sobre esta nueva línea un led Luminize igual y los dos de calor que son los Deep Heat que estos ya les he platicado que es como la versión mejorada de un cerámico y de un halógeno porque estos dan infrarrojo tipo A y B Corcho me hubiera gustado meterle más si me gustaría meterle más troncos espero encontrar otros tronquitos y le puse ahí unos teléfonos que espero que no les partan su madre tanto, no son tan destructores estos de las plantas, entonces esperemos que con la iluminación y todo quede bastante bien pero miren así quedó así quedó o sea, vean la diferencia con los terrellos donde estaban es abismal, ¿no? o sea, sí es como tres veces su tamaño acá todavía tengo una hembra joven y por ahí tengo un macho joven y acá abajo tengo otro jovencito este pero en sí la idea y tengo ya el material allá abajo es para meter otro del mismo tamaño aquí arriba de hecho cabe perfecto quitando obviamente estos dos para así poder tener pues ya casi terminado me hace falta un terrario aquí que yo creo que voy a poner un terrario aquí pero lo quiero poner con llantitas para poderlo mover con un terrario aquí para aprovechar muy bien los espacios de de los animales miren acá el basilisco macho no es tan nervioso la verdad es que ahorita porque me le acerqué muy muy atrevido pero qué animal tan espectacular entonces les digo que que es la idea acá tengo las labios blancos adulta las caninus el macho de caninus que ahorita está con la hembra y la gabónica bueno las rinoceros mejor dicho fíjense que ahora con el calor necesito voy a apagar ahorita los ventiladores un momentito porque para que me escuchen pero fíjense que ahora sí los calores están cañones independientemente a que a que los cuartos están este pues con las ventanas abiertas ahorita les voy a poner los mosquiteros porque tenemos mosquiteros para que por si hay alguna fuga no pase nada se está calentando muchísimo los cuartos entonces sí vamos a usar esto ahora una de las sorpresas que había tenido que estar guardando un poquito para pero pues seguramente ya lo vieron en el video de azap son algunos bichitos como este que tendrá su video propio no es un black dragon es un baranubecari un baranus que es como los prasinus pero la versión negra no es un morph quítate de ahí es una fase entonces ahí salieron por por algunos cambiecillos y uno más que también vieron un hidrosaurus celebensis este animal ahí se ve pedorrillo muy bonito pero pedorrillo a diferencia pero este es como el basilisco esto les estoy dejando la imagen de cómo se va a poner cuando crezca para él era este terrario que hicimos para él era este terrario y sinceramente pues sí sí son nerviosos esa es la la cuestión pero pues como el basilisco se tendrá que acostumbrar teóricamente no tiene nada que ver con el basilisco pero yo tengo la teoría de que pasa algo similar a lo que pasa con los con los condros y con las con las con las con las con las con las con los pitones verde de árbol que no tienen ningún ancestro en común pero es como un tipo de evolución convergente los animales uno del sudeste asiático otro de 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 sudamérica o centroamérica mejor dicho que es el basilisco verde que crecen en en condiciones muy similares y evolucionan muy similar los dos les hacen unas aletas en la cola el movimiento es muy similar la dieta es muy similar y las alas las alas las alas que tienen alas no las patas traseras las tienen como palmeadas raro voy a poner unas imágenes aquí justamente para correr sobre el agua los dos lo tienen entonces bien 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 curioso les haremos un video especial de ellos tampoco hay tanto que hacer wow wow es mostrárselos que al final pues tratar de tenerlos en las mejores condiciones posible los mangrove que tenía aquí los tengo abajo los moví este pero aquí tengo este miren el megaespacio que tiene este simplemente este varanito para toda esta área es hembra le hicimos radiografía y es una hembra de Becari que al final este pues acuérdense que estos se pueden sexar por radiografía porque los machos mineralizan las semiváculas y se les ven como unas nuecesitas así abajito de bueno a los costados de la cola en la radiografía no todas las especies se puede por ejemplo salvator no se puede sabana no se puede ni loticus no se puede ornato no se puede entonces pero por ejemplo aquí prasinus varano cocodrilo panotes Becari si se pueden sexar por radiografía después seguro los que me sigan en redes sociales habrán visto que subimos algo de las caninos de hecho sigue súper gorda pues amigos tal parece digo con este tipo de bichos no se canta nada de victoria el macho es este que está aquí la hembra es esta de aquí habíamos mostrado que habían copulado todo apuntaba o apunta a que el otro día tuvieron una ovulación que es lo que pasa la gente entiende mal el término de ovulación en los reptiles como que entienden la parte de ovulación como que el ellas ovulan y el macho las copulan no 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 hay un término que no se utiliza mucho pero es vitelogénesis y es la creación de yema en los folículos para que las hembras tengan folículos viables para la reproducción la gente confunde el término ovulación con vitelogénesis dicen ya ovuló ya le voy a meter al macho para que copulen eso no existe es vitelogénesis juntas al macho el macho eso pasa en reptiles en serpientes en lagartos etc juntas al macho el macho copula la hembra le llena todo hagan de cuenta que están en dos ramilletes de folículos como dos ramilletes de uvas los ramilletes estos algunas uvas de estas o folículos mejor dicho crecen llenan de yema y la hembra es cuando está receptiva el macho llega llena los oviductos de esperma y de ahí la hembra ovula que significa ovular agarra se desprenden de los ovarios esos folículos y los manda y los mete dentro del oviducto o oviductos en el caso de serpiente del oviducto en el caso de los lagartos de los oviductos que son dos entonces los llena y ahí es donde se empiezan a fecundar los folículos una vez que la hembra ovula ya no puede reabsorber ya es un lagarto o una serpiente ovulo significa es el fin de las copulas ya no va a haber copulas dura solo tres o cuatro días ya no hay copulas y después de eso porque ya los folículos ya están dentro del oviducto si se fecundaron si el esperma era viable eso es otra historia pero ya dentro ya no hay marcha atrás o distocia o los pone entonces no hay de que no es que mi mi serpiente ovuló y después reabsorbió eso no existe lo que llega a ver no se reabsorben huevos se reabsorben folículos y eso pasa mucho antes de la ovulación sucede durante la vitelogénesis entonces más o menos metiéndolo en contexto alientamos a la caninus el otro día le di una rata yo creo que así y vino mi amigo Ira y Carlita que les mando un fuerte abrazo y de repente Ira me dice oye no manches la caninus está a reventar dije a ver pues es que ayer comió pero cuando veo o sea de una rata así era una hinchazón yo creo que así terrible o sea bueno no hermoso mejor dicho esa era la ovulación pero coincidió con la alimentada entonces aquí les estoy dejando imágenes de cómo se veía aquí hay una sureus qué hermosas son este terrario es una es una delicia este terrario es una delicia pero bueno volvemos al tema entonces la vi muy hinchada y efectivamente me comuniqué con Ignacio Solano un tipazo un español que ha estado que tiene toda la experiencia este posible de estas y de las viridis que es un crack de los jardines verticales y al cual le mando un fuerte abrazo que me ha estado ayudando con la reproducción de estas pasando excelentes consejos siendo súper generoso con la información y pues al final parece que los folículos de esta niña ya están dentro de oviducto y ya pues hay que ver si lo que hizo acá el campeón el macho fue más que suficiente para que esta hembra ya sea o ya esté en proceso de gestación hay que entender que aquí ya empieza lo bueno aquí ya empieza lo complicado que es el tema de la gestación como ustedes saben la diferencia entre pitones y boas es que las pitones ponen los huevos son ovíparas pero las boas son ovivíparas los huevos no los ponen se quedan dentro de ellos estos huevos o folículos y los incuban ellas mismas ellas son la incubadora entonces pues es el plus de que bueno cuando una pitón te pone o una culebra te pone huevos pues puso los huevos y ya si te distoció o algo ya eso es otra historia pero los pone y ya te encargas de nutrirla de ponerla este sana pero con estos bichos el tema es que hay que llevársela relax hay que hacer las cosas tranquilo la temperatura de ser super controlada cero estrés cero situaciones raras yo me he cuestionado el tema de las azureus pero es que de verdad no le generan estrés conozco a mis animales si yo supiera me dieron muy buenos consejos por ejemplo David Marti de España me comentaba que se le hacía complicado un terrario así por el tema de la drosófila de la mosquita porque dice es que las que no se acaben las azureus se van a subir o van a molestar a la caninus pero es que no pasa son la parte que son aspiradoras no llega a pasar y claro que yo escucho comentarios de gente tan conocedora como es él sin embargo no me ha pasado y de verdad esta caninus es super super relajada super relajada ella vive tranquila vive sube se le trepa las que llegan a treparse son las ranas pero es muy raro digo me lo voy a cuestionar porque es un proyecto importante ya hay tres personas más hasta donde sé aquí en México muy cerca de lograrlo pero más allá de que esto no es una carrera para mí para mí es lograrlo y punto yo también quiero estar en esa lista de los que lo lograron y pues una satisfacción personal y además la vivencia de verlas nacer saliendo de la cloaca como espaguetis es maravilloso entonces me voy a poner a cuestionar bien si de momento las azureus es buena idea tenerlas ahí lo voy a pensar lo voy a analizar también quiero ver cómo la veo a ella si la veo incómoda porque las caninas son animales que rápidamente te das cuenta de que están estresadas o no están estresadas entonces pues vamos a darles la oportunidad y ojalá otro cuarto con ventilador es el Aucirum nuestro cuarto de animales australianos con algunos terrarios que no tengo en uso pero bueno funcionales este rack más terrarios y aquí de hecho chile molipo perdonen esto si me da mucha penita pero lo voy a acomodar esto de aquí no me gusta y bueno el rack de algunas serpientes chiquitas ya estamos con el tema de los cortejos déjenme si alcanzo a grabar aquí a estos déjenme al hombro por ahí está el Aki véanlo ese Aki que está ahí nació conmigo van seis días que se está copulando a esa hembra obviamente ella no tiene que ver nada con él de hecho ella ella no es su mamá ella es mamá de otras crías de otras puestas pero de él no vean 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 es buenazo él nació aquí él nació aquí es calidad Charlie Rocky véanlo véanlo lo está intentando a ver si alcanzamos a ver las cúpulas ven 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 es chaparrito porque todavía no le alcanza pero vean salió vean casi la agarra déjenme ya se van a salir para acá porque ella piensa que va a comer no vas a comer no vas a comer déjate copular déjate copular déjate copular gorda ya 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 la cruzó hijo de dios ah no casi 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 es que ella está distraída véanlo 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 cómo agita su cabeza de está loquito y y es más chaparrito que ella y ya van varias veces que la copula él es hijo de Robert de nuestro Aki del Robert y véanlo 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 lo está intentando está no no lo está intentando ya se la copuló 60 veces pero ahí sigue salió muy buen macho como su papá ahí sigue haciendo su lucha y otro ahí está un hijo de Robert aquí está el Robert ahorita le vamos a poner agüita Robert ahorita le vamos a poner agüita al buen Robert este año lo vamos a dejar descansar porque siempre se aventaba la chamba casi sola él y pobrecito andaba ya un poquito desgastado pero vamos a dejar descansar igual los proyectos de carpet espero que este año vayan bien de momento ya llevamos copuladas nuestra jungle que nunca la cámara nunca le hace justicia lo hermosa que está esta hembra tiene 8 años este año y nos llegó chica este año cumple 8 años vean que animal más hermoso y ya está copulada acá tengo otra parejita a estos todavía no copulan pero yo espero que ya en estos días que es una jaguar cebra por un cebra nuestro cebra que es un campeón que salió muy buen macho también está copulada la jungle stripe ven esta esta hermosa esta hermosa esta de aquí de este van a salir unas crías increíbles y yo espero que también haya sido copulada la granito de verdad lo espero con muchas ansias de verdad es algo que espero que vean que animal más hermoso y amigos esta es una pequeña actualización de nuestro criadero habíamos estado un poquito secos de ideas la verdad es que si no se crean de repente como que invertirle mucho tiempo a las redes y luego que lo que nos sucede que de repente nos cierran redes así porque si si desanima porque es tiempo invertido es un montón ya tenemos una comunidad bastante grande de todas maneras los invito al instagram nuevo charly rock monitor oficial suscríbanse la verdad es que les agradecería todo su apoyo y láncense a ver el video con david azad vino grabó con nosotros grabó casi todos nuestros animales entonces si quieren ver un video de esos donde se ven todos los animales láncense a verlo y seguro ya lo vieron y si si pues muchísimas gracias amigos cuídense mucho vamos a seguir y un video especial para esos animalitos nuevos y díganme aquí abajito que es lo que quieren ver ya saben suscríbanse compartan nuestro video les agradecemos todo su apoyo amigos cuídense mucho nos estamos viendo bye